...de Oxa y de Orsa por alumbrado público donde no hay alumbrado público. Eso es un robo. Si yo compro, voy a la panadería y compro pan y me dan una bolsa vacía, me robaron, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Regresar o que me den el pan o que me devuelvan el dinero. Eso es simple. En el Guate cobra 50 quechales de alumbrado público en comunidades donde no hay alumbrado público. ¿Qué es lo correcto? Que devuelvan ese dinero, son unos ladrones, pero no lo devuelven. ¿Qué hacen? Debajo de la mesa le devuelven al alcalde, cobró dos millones el alcalde, le devuelven uno. Y le dicen, mire alcalde, utilícelo como quiera en su administración. El alcalde agarra 500 mil para él y 500 mil ejecuta. Y el otro millón se lo queda la empresa. Todo eso es robo. O sea que la corrupción no solo es en el mundo político y en el Estado. En el Guate, de Oxa y de Orsa, y le guste a quien le guste, nos roba 240 millones de quetzales al año y no nos lo devuelven. Ahora se queja que Codeca le roba 180 millones. Yo no lo sé. De eso sí no sé nada. Y yo les he dicho, eso es otro tema. Si así fuera, va pues cobren de los 240 y devuelvan de todas maneras los 60 millones que nos están robando. Se los dije en una citación. Entonces, de Oxa y de Orsa ha robado al país históricamente. He pedido la intervención. He pedido la declaratoria del monopolio. Hemos denunciado penalmente a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Hemos denunciado 179 municipalidades con la Contraloría General de Cuenta por convenios y contratos ilegales que han hecho para manejar los cobros de la tarifa de la energía eléctrica. Algunos otros han salido hablando de eso, pero la verdad, nosotros llevamos varios años haciendo este trabajo de fiscalización. Descubrimos un fraude extraordinario, horrible de los alcaldes. Hubieron alcaldes, no sé el dato de Cobán, pero hubieron alcaldes que se inventaron aldeas y comunidades. Tenían 40 aldeas y dijeron tengo 45. Y se inventaron las aldeas Juan San Pedro y San Jacinto. No existen. ¿Por qué lo hicieron? Porque les aumentaba el situado constitucional en la distribución del presupuesto. Entonces tuvimos que demandar a Cegelplan y demandamos al INE para que corrigiera. Finalmente el INE corrigió y entonces hay procesos penales abiertos por falsedad por esos temas. Muchas municipalidades hicieron esa corrupción para ganar más dinero en el presupuesto. Supe que cobraban y compraban esas asignaciones nuevas. Bueno, ya les hablé de las denuncias que pusimos por el tramo carretero de Pajal a Campur y otro fue los municipios de San Marcos y Totonicapán en el departamento de Totonicapán. ¿Qué descubrí? ¿Qué descubrí? Vean lo triste. Disculpen que solo más las noticias traigo. El contrato, los contratos de carretera, dice el contrato, se pagarán 80 millones por 40 kilómetros. Y el contrato dice en las especificaciones, 14 centímetros de pavimento. Ahí estoy yo, mire, con Piocha, llevé Piocha y me ayudaron mis compañeros y fuimos a medir el pavimento. Y el pavimento mide 7 centímetros. 90 kilómetros del altiplano marquense fueron construidos a la mitad de los materiales.